...han hecho y hemos visto cómo ha podido dar ese pase extraordinario Vargas. Con un jugador, un defensor de la Real adelantado se hubiera sido más difícil, mucho más difícil. Y Carolina, menudo cabreo tiene Martín Lázaro. Sí, bastante cabreado, se le ve visible. La Real Sociedad, lo va a hacer este hombre de la bella. Ha acabado recuperando Diego Valeri para el Almería. La patadón arriba de Modeste Mbami se la lleva casi por casualidad al ver Cruzat. Aceleración de Cruzat, supera a Diego Rivas, jugador de Cruzat. Se tiró con todos Rivas, ha indicado la falta Iglesias Villanueva. Lleguemos a Cruzat que parece que va a ser el encargado de centrar balón al área. La pone Cruzat, la salida de Claudio Bravo. Blocando sin problemas y lanzando la contra de su equipo. Tocando Zurutuza para la arrancada de este hombre de Sutil. Toca Sutil para Raúl Tamudo, no ha conseguido llegar a la pelota el ex del español.